Yo hago una casa donde los soldados estén aquí, un cuartel, para que se sienten, para que nos apoyen, para que hagan un recorrido. Y lo que yo le pediría a ella, que dieran, levanten en armas a los hombres y a las mujeres, las que estemos dispuestas, porque ¿qué pasa ahorita? Muchas ya se salieron de sus casas, ya se fueron, con niños, con niñas, con familia. Estamos dispuestos a que nos... ¿Se van a defender ustedes? Nos queremos defender y queremos levantarse en armas, si puede que nos dé chalecos, antibalas y que nos dé armas. ¿Podrían hacer su policía comunitaria? Sí, claro que sí, queremos chalecos, antibalas y queremos armas, queremos permisos a tirar, porque ¿qué es lo que pasa en la autoridad? Ahorita aquí no se han llevado a nadie de la comunidad al bote porque no hallaron crimen, no hallaron culpable, pero si ellos supieran y alguien de la comunidad señalara a fulano, se los llevan al bote, y a ellos nunca se los llevan al bote, ellos nunca los agarran, ¿por qué? Nomás les dan una corretiza y se va, y después el mero jefe que está ahí en su sillón en México, sentado el presidente, él está ganando.